Este proyecto consiste en implementar un sistema piloto de alerta en la cuenca del río Chilip. Unas de tres etapas. La primera es en el centro de operación de emergencia, trabajar una plataforma de difusión y activación de emergencias mediante un software. Luego, en la estación de radiodifusión, desarrollar dos encoders de radio y de TV, los cuales reciben la comunicación de la plataforma de actuación de emergencia que está en el COE, la municipalidad, y esta información la encapsulan dentro de una transmisión de radio FM y televisión digital. Y como tercer punto, tenemos la estación de sirena, la cual está colocada donde está la cobertura del radiodifusor y va a poder emitir una alerta de emergencia según lo que el COE ha activado. Gobierno del Perú. El Perú primero.